DJ Cristian, mezclando para ti. Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías, como en un final de cuentos, a lo nuestro le llegó el momento. ¿Para qué seguir sufriendo si ya no existe amor? ¿Para qué seguir mintiendo si todo ya terminó? Esperaré y tomarme rencor, escúchame y escucha por favor, no quiero que agonice ni sufrir. Perdóname, escúchame. Esperaré y tomarme rencor, escúchame y escucha por favor, no quiero que agonice ni sufrir. Perdóname, escúchame. Esperaré y tomarme rencor, escúchame y escucha por favor, no quiero que agonice ni sufrir. Perdóname, escúchame. Perdóname, escúchame. Perdóname, escúchame, escúchame y escucha por favor, no quiero que agonice ni sufrir. Perdóname, escúchame, escúchame y escucha por favor, no quiero que agonice ni sufrir. Perdóname, escúchame. Perdóname, escúchame, escúchame y escucha por favor, no quiero que agonice ni sufrir. Perdóname, escúchame y escucha por favor, no quiero que agonice ni sufrir. Perdóname, escúchame y escucha por favor, no quiero que agonice ni sufrir. Perdóname, escúchame y escucha por favor, no quiero que agonice ni sufrir. Perdóname, escúchame y escucha por favor, no quiero que agonice ni sufrir. Noche, háblale de mi amor Noche, cuéntale mi ilusión Dile que por ella estoy tomando Dile que por ella estoy sufriendo Por ella, por ella Por ella, por ella Me emborracho por ella Por ella, por ella Ya no sé ni quién soy Por ella, por ella Me emborracho por ella Noche, háblale de mi amor Noche, cuéntale mi ilusión Dile que por ella estoy tomando Dile que por ella estoy sufriendo Por ella, por ella Y llora mi corazón Por ella, por ella Me emborracho por ella Por ella, por ella Ya no sé ni quién soy Por ella, por ella Me emborracho por ella Por ella, cambiaré su rumbo Y saber, si sabe quién soy Por ella, me emborracho por ella Por ella, por ella Por ella, por ella Empezar a pensar que yo quiero tu amor Bien, recuerdo aquel ayer Como un niño te lloré Cuando estuve entre tus brazos No, sufriste valor a mi verdadero amor En tu mano, me dejaba Tú eras tu esclavo Me burlaba, te reía Pobre, ay, de mí No, olvídate de mí No hicieras de volver Ya todo ha terminado Sé lo mucho que sufrí Sintiendo que lloré Maldito fue tu amor Hoy, al que se comprender Que todo lo de ayer Por fin quedé olvidado No, no hicieras de volver Olvídate de mí Eso no puede ser Ahora déjame Te pido que te dejes Yo no quiero volver otra vez A sufrir esa cruz de ese éxito Ahora déjame Déjame Que contigo no quiero volver a vivir Te quiero morir Que contigo no quiero volver a vivir Te quiero morir 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 No, olvídate de mí, no intentaste volver, ya todo ha terminado Sé lo mucho que sufrí, ni tanto que lloré, cual lindo fue mi amor Voy a empezar a comprender, que todo de ayer, por fin quedó olvidado No, no intentaste volver, olvídate de mí, eso no puede ser Ahora déjame, te quiero que me dejes, ya no quiero volver otra vez a sufrir esa cruz de asesor Ahora déjame, déjame, que contigo no quiero volver a vivir, prefiero morir Me gustaba, te recibía, pero no te guardo mejor, no escuchas mi canción, déjame, por favor Ese amor, 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 amor de estudiantes Ese amor, 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 ya no es como antes Ese tierno es su amor, que vivimos tú y yo Aquí fue nuestro amor, amor de estudiantes Me acerqué hasta un jardín, luego besaste una flor Y voy a revivir, y voy a revivir, y voy a revivir tu recuerdo delante Solo, ahora me queda, recordar aquel amor, que vivimos tú y yo Ese amor, 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 amor de estudiantes Ese amor, 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 que no es como antes Ese amor, 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 amor de estudiantes Ese amor, 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 que no es como antes Amor, amor, amor de estudiantes Amor, que no es como antes ¡Gracias! Te juro de todos mis amores Te juro nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Mi último amor De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tu beso No besaré otra boca Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Mi último amor Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Preciso mi único amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Amor mío Amor mío Yo me veré hasta morir, ya no soporto este dolor Regresando de lo nuevo Regresando de lo nuevo Por tu corazón, querido corazón, querido corazón Ella se fue, me siente Por tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Por tu vida suerte Armonía 10 La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve alrededor Vos estás tan baja y ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Oh, 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 oh Yeah Oh, 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 oh La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo se equivocó mi corazón Yo no sé por qué siempre me ha quejado un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo se equivocó mi corazón Yo no sé por qué siempre me ha quejado un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Oh, 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 oh Sin tu cariño Sin tu cariño Que iba buscando el vida Por no llorar Si tengo las razones A mí te digo Que me dejes quererte Hasta el amor de Maraquera Por no llorar Por no llorar en la cocina Paso las noches Y ven cualquier chica Mi deseo Porque no pude nunca Que si es mía Se me ríe la vida Y eso lastima mi corazón Se que te amaré Se que te amaré Se que te amaré Mi amor Chiqui te amaré, chiqui te amaré, chiqui te amaré mi amor Toda la manito arriba, 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 arriba Toda la manito arriba, 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 arriba Somos Harmonía 10 Como éxitos Tu dolor me estás causando con tus engaños Ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con todo el alma, por eso yo Me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres quien en un día luego olvidar Y entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo Me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada paso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada paso que tomo se acaba mi vida Qué dolor Qué dolor Qué dolor me estás causando con tus engaños Amor mío Amor mío Descambio Quisiera ser como tú Mi dolor me estás causando por tus engaños Ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo, emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo, emborracho por tu amor, por tu amor Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo, se acaba mía Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo, se acaba mía Baila, baila, baila Perú Con el distante de mi corazón ¡A la historia 10! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ay, 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 corazón no te desesperes Ay, 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 corazón no te desesperes Si tu fuerte tic-tac, tic-tac, ha de ser por otros quereres Si tu fuerte tic-tac, tic-tac, ha de ser por otros quereres La violencia de tus latidos La violencia de tus latidos Han abierto mi herida Herida que de causarme Herida que de causarme La vida Herida que de causarme Herida que de causarme La vida Solo por tu amor Yo me moriré, chorita linda Solo por tu amor Yo me moriré Porque tu bien sabes, chorita linda Cuanto te quiero Si solo por ti Mis padres dejé Por seguirte a ti Que me has motivado Con tu querer Porque tu bien sabes, chorita Que yo no me iré Sin llevarte a ti a mi casita Para allá vivir Para allá vivir Juntitos los dos En una casita junto a mi viejo Cholita linda El cielo es azul La vida feliz El sol brillará Siempre más luminoso Sin tu querer Vuelve ya linda cholita Que sin ti me estoy muriendo Armonía 10 Armonía 10 Otra vez Me quedé solo solito Ay, 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 ay Corazoncito Por tu amor Estoy muriendo Por tu amor Siempre sufriendo Me quedé solo solito Ay, ay, ay Corazoncito Por tu amor Estoy muriendo Por tu amor Siempre sufriendo Ay, ay, ay Zapateando Zapateando Cha, cha Vuelve ya linda cholita Quedarás sola solita Quedarás sola solita Sin tu amor Estoy muriendo Sin tu amor Siempre sufriendo Vuelve ya linda cholita Quedarás sola solita Sin tu amor Estoy muriendo Sin tu amor Siempre sufriendo Solito Sentirás sola solita Quedarás sola solita Seguridad Splitás sola solita Y Emped felicidades hemos hecho those H P